Por otra parte, el sindicato de trabajadores, mecánicos y maquinistas que trabajan en la Mercedes-Benz de Kearney Mesa continúan en una larga huelga que aparentemente tiene para rato. Eddie Carlos González nos encuentra en vivo con nosotros y nos tiene la siguiente información de lo que ocurre. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias. Definitivamente el número de personas o miembros en ese sindicato aquí en Kearney Mesa, en la Mercedes-Benz de Kearney Mesa, no son de más de 30, lo que podría sugerir que las conversaciones de su contrato podrían tener un poco de tranquilidad, pero sin embargo las cosas se complicaron. Dos meses que estamos en huelga porque la compañía comenzó a quebrar muchas reglas del National Labor Board de empleados. El problema que causó todo esto fue que nos empezaron a tratar y faltar el respeto. Y sabes que una cosa es el dinero, otra cosa es el respeto. Y eso es una cosa que nosotros no dejamos que nos hicieran. El Concilio Laboral del Condado ya está en apoyo del sindicato de mecánicos y maquinistas. Estos empleados se han arriesgado su vida en el calor, trabajando, siendo trabajo de excelencia para estos cargos tan caros. Pudimos hablar con un representante de la compañía sobre el despido de 20 de los 32 miembros del sindicato y nos dijeron que tuvieron que hacerlo por seguridad debido a ciertos actos de los huelguistas que podrían poner en riesgo sus clientes y empleados. Y una cosa que quiero que sepan claramente es que nos despidieron cuando estábamos aquí en huelga, no nos despidieron cuando estábamos adentro. Algunos de los trabajadores que han sido despedidos tienen una considerable cantidad de años trabajando en este lugar. Soy, bueno, era mecánico aquí por 20 años en la Mercedes-Benz de San Diego. Los 20 años significa que están felices trabajando aquí, pero lo que significa es que debemos de merecer respeto. Las negociaciones en dos meses no han progresado mucho. Como quien dice, intimidarnos al aceptar el dinero que nos estaban ofreciendo, que es menos de lo que pagan en la área. Lo primero que demandamos en este punto es que nos regresen el trabajo a los 20 que despidieron cuando estábamos aquí en huelga. Empleados dijeron que por ahora el dinero no es lo importante, sino el respeto a sus empleados. La compañía también nos dijo que hasta el momento no van a considerar contratar nuevamente a los 20 despedidos. Entonces nosotros dijimos, pues no hay de qué hablar y sigue la huelga y no hay fecha para negociar. Mientras tanto, la compañía también nos indicó de que ellos van a continuar con las negociaciones de acuerdo a lo mejor de sus habilidades y también de sus posibilidades con el resto de los miembros del sindicato. Mientras tanto, ellos también, el sindicato está recibiendo ayuda del concilio del condado. Y eso es una causa muy importante para ellos. Por lo pronto parece todavía no tener un buen resultado. De regreso con ustedes al estudio.